Todos tenemos un enemigo en común Y es el presidente Snow Dejad de matar por él Esta película es como un aviso También es una especie de mirada a nuestro pasado Que desgraciadamente no ha sido una historia pacífica Y por desgracia, aunque muchos de estos temas que vemos en la película son historia Muchos otros siguen vigentes Sigue habiendo gobiernos opresores y dictadores hoy en día Esta noche, apuntad vuestras armas Al Capitolio Apuntad vuestras armas a Snow Y ahí encontramos a esta chica Que resulta ser una persona que piensa con independencia Una chica anónima que desde los 12 ha sido capaz de inspirar al resto del mundo Y cambiarlo Me gustaría que los espectadores simplemente pensaran Y pensaran sobre el conflicto El conflicto interno y sobre cómo a veces el conflicto es necesario Y la revolución es necesaria Porque a veces los cambios son necesarios Pero tienes que rastrear con cuidado todas esas situaciones Porque si hay violencia Entonces habrá pérdidas Habrá bajas Y habrá consecuencias ¿Sigues intentando protegerme? ¿Real o no? Real Eso es lo que hacemos Protegernos el uno al otro En mi opinión, el cine destinado al público adolescente a menudo les infravalora No es honesto con ellos Porque algunos piensan que no van a ser capaces de comprender ciertos temas Y sin embargo pienso que los adolescentes Sobre todo los de ahora Tienen en mayor o menor medida acceso a todo internet Saben un montón Exploran un montón Y creo que películas como esta pueden ayudar a formular ideas y maneras de pensar Cosas como Piensa por ti mismo y se cauto frente a la propaganda Se cauto frente a la manipulación de los medios de comunicación Y estate alerta a todo lo que pasa en el mundo que te rodea Creo que esa es una de las razones por las que esta saga es tan popular Porque su autora, Susan Collins, escribió intencionadamente sobre las consecuencias de la guerra Sin tratar a los lectores como niños pequeños Y ellos eso lo aprecian El último mes de rodaje fue cuando empezamos a ser conscientes de que finalmente nos separaríamos Y de que todo esto llegaba a su fin La realización de la saga estaba cerca Y luego hace unas semanas coincidimos de nuevo en la Premier Mundial de Berlín Estamos pasando 24 horas, 7 días de la semana juntos Pues la mejor decisión de mi vida, hacer esta saga Sí Sin duda Opino lo mismo Y conocernos Y conocernos, sí Y pasar tiempo juntos Personal y profesionalmente hablando Desde luego ha sido muy divertido pasar tiempo en el set con gente guay Tenemos a los dos siempre entre una y otra película ¿Fue buena elección? Sí Gente guay ¿Has dicho gente guay? Sí, luego nos besamos ¿Has dicho gente guay? Sí Gracias por ver el video.